Hola, hoy después de tanto me les digno y les traigo mi setup, si ya se que obviamente estos últimos videos fueron solo presupuestos pero bueno, ahora les traigo algo diferente Empezando tengo mi Galaxy J7 Prime, el cual por 6.500 pesos con envidio incluido es un teléfono excelente, buena cámara, bueno todo Bien, hablando de la grabadora de audio es la Zoom H1, es con la que actualmente me están escuchando y la verdad que se escucha 10 Ya ando al tema multimedia, tengo un JBL, un mini parlante portátil, la verdad se escucha perfectamente Ya ando al tema de los periféricos, como sabrán tengo un teclado mecánico Habit, el cual dejo la review en la descripción Igualmente pueden pasarse por mi canal que tengo la review de todos los periféricos Hablando de los mouse, tengo un G203 y un G402 Y hablando del tema, para grabar video, una Panasonic HDC-TM900 Hablando de los auriculares, tengo un Sintake GS4560, son perfectos, la verdad me encantan Y ahora me voy a mostrar un poco el manejamiento de cables que tengo abajo en el escritorio Si se que es un poco un clombo, pero viéndolo, así nomás se ve bastante bien Y de paso muestro mis auriculares Sony, que estos son los que uso para grabar audio Ya que obviamente se escucha mucho mejor que los Sintake Ahora vamos por el tema de mi computadora La configuración la voy a decir ahora mismo Primero de todo, vamos a hablar de lo más primordial que hay La fuente, una XFX-XT de 600W Ahora vamos por lo segundo más importante que hay Que vendría a ser el versusador Un i5-6500, 4 núcleos, 4 hilos a 3,2 GHz Es, en la gama media, lo mejor que hay Hablando de la RAM, 2 DIMM de 4 GHz cada uno de DR4 de las Valve Select de Corsair Y ahora lo más precioso que tengo, mi GTX 970 Moodyadac con un acelero stream Y ahora lo segundo más hermoso que tengo, el Corsair 400C Un gabinete espectacular, la verdad la rompe demasiado Y bueno, finalizando con el setup, esto básicamente sería todo lo que tengo Y todas las semanas que algo cambie, voy a subir un nuevo video Y ahora si, nos vemos en la próxima También recuerden basarse por la comunidad de Google+, la cual dejo en la descripción Y el canal del amigo TecnoArk, que últimamente con su video le está rompiendo demasiado Y bueno, ahora si, nos vemos en la próxima